Bueno, siendo las 8 de la noche, buenas noches a todos. Vamos a comenzar ahora sí. Vamos con esto. Vamos ahora sí con el video que habíamos quedado con el punto de la computadora. Y ahora sí tenemos lo que es el video, está con los subtítulos, que era que había que habilitarlo en otro programa. Pero bueno, ya está solventado, así que vamos a ir con el video. Bueno, pues vamos a empezar por donde nos quedamos ayer. ¿Lo ven bien? Hey, everybody. In this lesson, we'll talk about the importance of a risk-based decision-making process. This will help you recognize the cultural deficiency in most organizations when it comes to making risk-based decisions. When you take a chance on something, have you ever wondered whether it was a good decision or not? How do you measure the quality of a decision in a moment of uncertainty? How does your company reward or punish decisions and outcomes? What would your company do in this scenario? Hey, Bob, a high-level alarm came in on the sump tank. Should I shut down the process? Don't worry about it. This alarm is not reliable. We've been getting it every few days. So should I just acknowledge it and do nothing? Yeah, that's fine. Thanks for coming for your annual performance review, Bob. Looks like the plant is running well. Downtime is below target and our safety record looks great. Well, you've achieved your key performance metrics. You get a bonus. How often does this happen in organizations? People are repeatedly rewarded for making poor decisions. This happens when outcomes are the sole measure of performance. Unintentionally, organizations drive people to take excessive risk. Some organizations may not clearly understand the usefulness of sound risk management principles. Let's take a look at how a company can use these to make better decisions. Let's first understand, what is a risk-based decision? A risk-based decision is about choosing the best alternative to maximize the chance of meeting business goals and minimize the risk of loss. By making a good risk-based decision, you cannot guarantee the outcome. You can make a good decision and still have a bad outcome. That's okay. This should be part of doing business, given that you have diversified the risk. It's like a good poker player losing a hand. However, a good poker player's winnings are not dependent on a single hand. If he consistently makes good risk-based decisions, chances are that he will have a positive outcome overall. In contrast, you can make a bad decision and have a good outcome. As in, you just got lucky. Think about someone you know who has gone out and had too much to drink, but still got home okay. Should this person be rewarded? Unfortunately, this is what happens all the time in organizations. So why is making risk-based decisions an important skill? If you were to have complete certainty of the future, risk-based decisions don't have much meaning. It's when there is uncertainty and the stakes are high that they are most valuable. In a PHA, the project team assesses the risk in operating oil and gas facilities by understanding the consequences if something goes wrong and accounting for the chances of these consequences happening. If the risk is too high to accept, actions need to be taken to reduce it. A PHA incorporates the risk-based decision framework with a participatory decision-making process. The goal is to apply the basic rule of risk-based decision-making. That is, keep the decision process as simple as possible. In the oil and gas industry, risk is inherited in all processes. The best-performing organizations develop, implement, and continuously improve a risk management system as a key component of their enterprise management system. The four principles of Operational Risk Management, or ORM, are Accept risk when benefits outweigh the cost Accept no unnecessary risk Anticipate and manage risk by planning Make risk decisions at the right level How does applying these risk management principles help organizations? Risk is identified and treated consistently throughout the organization. It also improves stakeholder confidence and trust during design and operation. It establishes a reliable basis for decision-making. Good risk management helps effectively allocate resources for risk reduction. Operational effectiveness and efficiency is improved. Finally, applying risk management principles will improve organizational learning. Now, let's see what that scene in the control room might look like if the company's culture values good risk-based decisions. Hey, Bob, a high-level alarm came in on the sump tank. Should I shut down the process? Let's take a look. What other safeguards are on this tank? It doesn't look like there's a high-level shutdown. How about you keep monitoring it, and I'll send someone to check it out. With this high alarm, we should have a few hours to decide if a shutdown is necessary. All right, will do. Hey, I'm out by the sump tank, and it looks like we need to call someone to truck out the liquid. I'm going to go find out where the liquid is coming from now. Okay, I'll call someone. Thanks. It is not good enough if only one person in an organization practices good risk-based decision-making. To build the culture of the company, the entire company across all the different functional roles needs to develop this skill. In the next course, we will talk about probability assessment. This is an essential skill for making risk-based decisions. Class dismissed. Bueno, muy bien. Ahora sí, no habíamos podido compartir ayer. Ahora sí. Entonces, ¿algún comentario? De este video. No sé si habían preguntas. Ah, buenas noches. A ver. Vamos con las daba primero. Señorita Nelva, buenas noches. Creo que él esclareció el video. Bueno, me pareció interesante que los riesgos los debemos de considerar por más pequeños que sean. Sí. Y esto es algo frecuente, ¿ah? O sea, por ejemplo, mucho en las, sobre todo en, generalmente cuando hay salas de control en la industria de hidrocarburos, hay unas salas de control. Y también las hay, ¿no? En la industria eléctrica también y en otros tipos de industrias también. En plantas mineras también tienen sus salas de control. Y muchas veces se hace eso, ¿no? Y se inhiben las alarmas o les deja ahí la silencia. Y bueno, y se trabaja de esa manera, ¿no? Este, y justamente es porque al final lo felicita el jefe para que, porque pues no, no tuvo que, ¿cómo es? Que parar mucho la, la, ¿no? Claro, yo considero que si en un proceso se colocan alarmas es para poder verificar si el proceso está ok, ¿no? Si hay un sonido de alarma debemos de evaluar qué es lo que está pasando. Lo que sucede en la mayoría de las empresas es que, bueno, ahora les colocan las alarmas monitoreadas a sus propios celulares. Y los celulares suenan, si estés en tu casa suena el celular, ¿no? Entonces sabes que es un alarma de tu proceso. Y yo he podido ver que algunas personas que tienen este sistema, dicen, bueno, es el proceso, debe haber pasado algo, ¿no? Pero, bueno, siempre suena, dicen, ¿no? No pasa nada. Sí, he podido escuchar esos comentarios, ¿no? Sí, pero también si de arriba la gerencia no lo valora, entonces tenemos esa situación, ¿no? Es muy importante que todo el tema de riesgos, todo el tema de seguridad debe de estar comprometido primero a la gerencia, ¿no? Sí, y lo vemos también con la parte de, por ejemplo, incendios, subven a veces tableros, no sé si le ha ocurrido hasta alguna vez, ve los tableros de sistemas de detección y alarma que están llenos, parecen unos arbolitos de Navidad, ¿no? Y con llenos de luces, y bueno, no, tranquilo, como eso tiene la posibilidad de silenciarlos, ¿no? Las alarmas quedan silenciadas ahí, ¿no? Entonces, ya a veces, no, 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 eso no le presta atención a esa alarma y suena siempre, ¿no? Así que, sin problema. Bueno, eso es básicamente lo que está en el juego, ¿no? Y a veces se arriesga bastante con las empresas, porque no se asume el riesgo, sino que la cuestión está en la producción, ¿no? Y eso es lo que nos quiere hacer, por ejemplo, lo que es la parte de seguridad de los procesos o las decisiones basadas en riesgo, pues justamente tenemos que considerar esas cosas, ¿no? O sea, de que la parte de mantenimiento se vuelve muy importante. Diferir un mantenimiento versus lo que está, ¿no? Por ejemplo, en plantas grandes, las para de planta. Y a veces, muchas veces las para de planta se paran y se paran, o sea, se difieren. Ahora no, vamos, la producción está baja, este, vamos a, que sea dentro de dos meses, tres meses y va. Y entonces es como lo que se tiene un avión, ¿no? Entonces tiene un avión y la hacen, por eso es que es estricto, pues mantenimiento de los aviones, y ahí tienen sus listas. Y aún así todavía a veces ocurren algunos, algunas desviaciones, o sea, caen, ¿no? De algún avión, pero es muy estricto en la fecha que tienen que hacerle su mantenimiento, ahí se debe de cumplir, ¿no? Pero bueno, en la parte a veces tenemos las plantas, eso se va corriendo. Y entonces a veces cuando viene a haber una para de planta o el mantenimiento, el overhaul, como usted lo quiera llamar, se retrasa y no se toma en el tiempo debido, ¿no? Entonces ocurre un evento de estos cuando, cuando pues suceden estas cosas, ¿no? Entonces es muy importante en ese aspecto el video para comprender, pues, cómo generalmente acostumbramos a hacer las cosas, no en todas las empresas, pero sí tenemos esa situación. Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces con todos. Aquí tenemos esta, si estamos viendo la, la, la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Todos. Sí. Sí, a ver, y aquí. A ver, a ver qué es lo que hemos visto el día de ayer. Si se ve, todos vean la diapositiva, ¿no? Vamos a ir luego a Menti y usemos el código 4374142. Todos ven, ¿no? Vamos a Menti. A ver. Con esta primera pregunta, ¿la seguridad de los procesos de los que vieron ayer? Es una respuesta, ¿a cuál de estos eventos? Opal, Macondo, Chernobyl, Piper Alpha. Usa 43, 43, 43, 7, 4, 14, 2. La seguridad de los procesos es una respuesta al evento de... Bopal, Macondo, Chernobyl, Piper Alpha. A ver. Como estamos con lo que vimos el día de ayer. ¿Pueden conectarse? Sí. Sí. Recibimos los procesos es una respuesta al evento de... Bueno, lo que vimos fue Bopal, creo. Bueno, muy bien. Vamos a ver, entonces. La respuesta correcta es Bopal, ¿ya? El evento que ocurrió en Indiana. A raíz de eso nace la OSHA. Tiene la seguridad de los procesos. Y en Estados Unidos en particular también hace lo que es la sociedad de ingenieros químicos para la seguridad de los procesos, ¿no? Entonces, bueno, el evento que cambia todo esto en la parte de seguridad de los procesos es el evento de Bopal. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta. A ver cómo estamos con lo que es la seguridad ocupacional. La seguridad ocupacional se enfoca en la prevención de incendios, accidentes de personas, explosiones, incidentes potencialmente desastrosos. ¿En qué quedamos que la seguridad ocupacional se enfoca en la prevención de incendios, accidentes de personas, explosiones, incidentes potencialmente desastrosos? ¿En qué quedamos que la seguridad ocupacional se enfoca en la prevención de incendios? Bien. Además, ¿se anima? Bueno, la persona que sí contestó está bien. La respuesta correcta es accidentes de personas. En la parte de lo que se diferencia de la seguridad ocupacional con lo que es la seguridad de los procesos, ¿no? Y ahora vamos a ir en contraste, vamos con lo que es la seguridad de los procesos. Eso se centra en la prevención de incendios, explosiones, derrames materiales peligrosos o todas las anteriores. La seguridad de los procesos se centra en la prevención de incendios, explosiones, derrames de materiales peligrosos o consideran que todos. Muy bien, todas las anteriores, correcto. Eso es básicamente la diferencia de lo que estábamos viendo ayer. Básicamente se centra en la prevención de incendios, explosiones y derrames de materiales peligrosos. Muy bien, entonces recordemos los eventos de la seguridad de los procesos o lo que básicamente pues nace a partir de lo que es el evento de BOPAL hasta el momento, el evento más desastroso a nivel industrial, a nivel mundial. Luego la parte de la seguridad ocupacional a la prevención de accidentes, ¿no? De personas básicamente. Y la seguridad de los procesos que se centra en la prevención de incendios, explosiones y derrames de materiales peligrosos. Muy bien, seguimos entonces ahora sí con lo que es el tema. Y vamos a compartir. Y aquí está. Muy bien. Entonces vamos a la gestión de eventos no deseados. Los eventos no deseados, obviamente son todos estos eventos que son rendios, explosiones, derrames de materiales peligrosos, ¿no? Pero en realidad lo pueden ampliar a todos, ¿no? Y los amigos que me señalaron que trabajan en el área de construcción, vayan identificando también qué eventos hay catastróficos, ¿no? En la construcción. Lo que he visto también, no sé si lo corrijan, eventos que ocurrió creo que incluso hasta hace, creo que menos de un año, ¿no? Que ocurrió un evento de, o creo que fue a principio de este año, del que se cayeron de un andamio varios trabajadores, ¿no? Que cayeron como de aproximadamente 10 metros de un asolo, que era como un paso peatonal a nivel de trabajos de altura. Y se cayó toda la estructura, ¿no? Y se cayó, murieron creo que algunos trabajadores. Bueno, de todas maneras vayan visualizando a ver qué, cómo podemos trabajar ese botán. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces, ¿no? La estructura de la gestión de los eventos no deseados. Tenemos, en primer lugar, tenemos entonces aquí eventos de personas, instalaciones, transportes, no conformidades, incumplimientos, observación. Entonces, si seguimos esta estructura, entonces tenemos reportar, ¿no? Evidencias, reporte preliminar. Es lo primero que debemos hacer en esta gestión de estos eventos no deseados. Luego, clasificarlos y calificarlos, ¿no? Con el registro de eventos no deseados, el potencial a pérdida, clasificar lo que es potencialmente peligroso, lo que sí realmente tuvieron daños. Entonces, investigar, ¿no? La investigación también es muy importante, pero una investigación a fondo. A veces también estos hay que identificar si verdaderamente nuestras investigaciones están bien, ¿no? O sea, si llegan a causas raíces. Es decir, si no se quedan solamente en los actos y condiciones inseguras, es decir, las causas inmediatas, o si realmente estamos llegando al fondo de la raíz del problema, ¿no? O cuando quedamos en la parte superficial, digamos, en los actos, condiciones inseguras, o lo que se conoce, las causas inmediatas, realmente no contribuimos mucho a poder tomar buenas decisiones, ¿no? Y corregir estas causas básicas que nos van a originar este accidente y otros futuros accidentes. O sea, va a haber una recurrencia en cuanto a los accidentes. Y por eso, alguna de las técnicas de investigación de accidentes que actualmente se está utilizando, porque es una bien estructurada, el ICAN, o ICAN, si lo quieren decir en español. Y el análisis de fallas también. Actuar, ¿no? Con estos elementos de registros, básicamente, los indicadores KPI, así, para llevar los registros de los eventos que tenemos, y el aprender, ¿no? Sacar reportes rápidos, cierres del SAP, ¿no? Los sistemas de SAP, SAP, no sé, los que han podido trabajar, también nos ayudan mucho, digamos, en lo que es la parte de mantenimiento y saber cómo estamos corrigiendo nuestro problema. Y bueno, y así un ciclo de mejora continua, es la estructura de la gestión de los eventos no deseados, ¿no? Reportar, clasificar y calificar, investigar, actuar y aprender. ¿Qué eventos correspondemos? Tenemos eventos de personas, instalaciones, de transporte, conformidad y cumplimiento, observaciones, todo esto debemos de entrar en esta clasificación y calificación. Pero todo esto es un reporte, ¿no? Y aquí tenemos lo que es, ¿no? En lo que llaman el análisis del queso, ¿no? El queso suizo. Tenemos un peligro siempre y la posibilidad de que esto se convierta en un daño. Y tenemos barreras. Este enfoque es muy importante en el Boutai. Básicamente, el Boutai es un análisis de barreras. Tenemos estas barreras protectoras, pero ¿qué pasa si justamente en un momento estas barreras se alinean y le dejan la perforación? Es decir, ¿de dónde son vulnerables? En ese momento, el peligro, pues, pasa todas esas barreras y se produce un daño. Estos agujeros se conocen como las debilidades, ¿no? Y estas son las barreras protectoras, ¿no? Entonces, bueno, todas estas barreras, sí, por ejemplo, hablamos de, ¿qué decir?, un vehículo, ¿no? Entonces, de repente, yo tengo mis barreras protectoras. Digo, bueno, tenemos mantenimiento, hay inspecciones, pero, por ejemplo, las inspecciones que hacemos en nuestros vehículos tienen la debilidad de que la gente lo que hace es una vuelta del gallo y ya, ¿no? Lo llena el checklist, si es que hay checklist o si no, ya dicen, no, está bien. Entonces, ahí tienen este agujero, ¿no? O sea, lo están haciendo, es una barrera, pero tiene, de repente, y es un agujero este pequeño para representar eso, ¿no? Debería ser un agujero un poco más grande quizás. También puede ser que tengas, este, qué sé yo, tienes frenos ABS, pero resulta que el mantenimiento no lo efectué. ¿Por qué? Porque, este, bueno, el día que le tocaba hacer mantenimiento, ese día teníamos una operación y no se pudo hacer el mantenimiento del día y entonces eso fue diferido, el mantenimiento del vehículo. Y aquí tenemos otra debilidad, ¿no? Y así vamos sumando, pues, barreras que tenemos para evitar que el vehículo manejar, pues, cuando hagamos la actividad de conducir, ¿ok? Peligro, pues, vamos teniendo también diversas barreras, ¿no? Pero que también debemos, que si tienen debilidades o agujeros, va a ocurrir este dato, ¿no? Eso es por mencionar algunos de los ejemplos con esta estructura de la gestión de los eventos no deseados. Eso es lo que se hace el análisis de barreras del queso suizo. Y lo que tenemos, pues, para... Lo que tenemos, pues, al finalmente se desencadena en un daño, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, aquí estamos los riesgos, ¿no? Los factores, siempre en las barreras tenemos factores organizativos, procedimientos, condiciones, instalaciones y la disciplina operativa. Tenemos siempre fallas latentes, ¿no? Y aquí fallas activas, errores, violaciones. Digamos, estas son las barreras que generalmente son las, digamos, más débiles, ¿no? Cuando dependemos de disciplinas operativas. Porque tienden mucho, digamos, a que las personas, pues, puedan cometer un error en determinado momento, ¿no? Entonces, son esas que se conocen como barreras débiles, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, esto que está acá son como barreras protectoras, ¿no? Esto también hay una técnica que se llama la lopa, ¿no? Que es el estudio de protección por capas, que es lo que se hace ponerle una barrera, otra barrera. Entonces, estas barreras se llaman capas. Esta técnica se llama lopa en lo que es la seguridad de los procesos. Los agujeros representan brechas, fisuras o debilidades, ¿no? Los factores organizativos, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Si tenemos factores organizativos, de repente mi mantenimiento tiene debilidades porque no lo hacemos a tiempo, no es completo, retrasa, hacemos solamente mantenimiento correctivo, ¿no? Es un factor de los organizativos que no tienen estas debilidades. Si solamente correctivo vamos a estar, como dicen, detrás, ¿no? Detrás de la ambulancia, pues, buscando, no nos adelantamos. Lo efectivo sería que esté en mantenimiento predictivo o mantenimiento preventivo, que es lo que utilizan las organizaciones que son clase mundial. En cuanto a los procedimientos, también, si no están, puedo tener muchos procedimientos, pero a lo mejor tengo procedimientos que no son actualizados. Entonces, ya ahí tenemos una brecha, una fisura. Tengo un procedimiento de etiquetado y bloqueo, por ejemplo, pero no es actualizado, sino la última versión fue de hace aproximadamente 10 años. Entonces, tengo el procedimiento, pero tiene sus debilidades, ¿no? Condiciones de la instalación, el diseño, no está adecuado con las normas, no hay una separación adecuada, ¿no? Construimos en sitios como no teníamos mucho terreno para colocar nuestras instalaciones, construimos, pues, tanques muy cerca o diversos equipos, que si se incendia uno, se incendian todos, ¿no? Entonces, porque justificaciones siempre vamos a tener bastantes. Bueno, no había más terreno y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, colocamos todas estas maquinarias un poco más cerca, ¿no? Mira, pero cuando se hace mantenimiento, no hay espacio, ah, bueno, no, lo que pasa es que ese era el terreno disponible que teníamos y hicimos lo mejor que pudimos. Bueno, ahí tienes ya brechas, fisuras, debilidades, ¿no? En esas condiciones de instalación. La disciplina operativa, bueno, ustedes la pueden tener, ¿no? Y cuesta, a veces, si la cultura no es, por ejemplo, si ustedes han visto en sus empresas, y lo dejo, por ejemplo, todo el mundo habla de que deben de tener tres puntos de apoyo, por ejemplo, cuando suben o bajan las escaleras, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a contar la cantidad de colaboradores que realmente se apoyan, ¿no? No pasa mal, o baranda, como ustedes lo quieran llamar, a veces son muy pocos. Y eso es disciplina operativa. Y ahí pueden ver cómo es esa disciplina operativa. Y tengo, bueno, no, aquí todo el mundo tiene que cumplir con lo que son estas cosas, pero hay vulnerabilidad. Y si tenemos eso, el no cumplimiento de esas normativas, pues ya no hace, esa disciplina operativa tiene sus fisuras, tiene sus debilidades, ¿no? Generalmente, la trayectoria del NDE también se utiliza, se ayuda mucho en la actualidad. Lo que es la línea al tiempo, los hallazgos, ¿no? Y finalmente, también determinar los impactos que nos miden la severidad. Entonces, aquí tenemos el evento no deseado. Y también, bueno, al tener un evento no deseado, pues también tenemos, digamos, las pérdidas y lo potencial de la pérdida. Entonces, aquí es lo que tenemos las partes, digamos, de lo que va a riesgo hasta un evento no deseado. Las barreras protectoras, ¿no? Los factores iniciativos, procedimientos, condiciones de instalación, la disciplina operativa. Aquí pueden haber fallas latentes y aquí fallas activas, errores y violaciones. La clasificación, ¿no? Aquí lo que son Tier 4, Tier 3, Tier 2, depende de lo que es la clasificación de acuerdo a los daños o potenciales daños en el caso de incidentes. Y finalmente, pues, la calificación, ¿no? Por potencial a pérdida. Bueno, muy bien. Entonces, esto es toda la clasificación y calificación de los eventos no deseados. ¿Bien? Generalmente aquí tenemos una calificación de los eventos no deseados. Y hay un nivel de seguridad, ¿no? Que va desde el 1 hasta el 4. Aquí, por ejemplo, en el 4 tenemos un punto que se usa para los cálculos de índice de seguridad en cada uno de los atributos que se aplican a los hechos. Tres puntos utilizados en los cálculos de índice de seguridad de cada uno de los atributos que se aplican a los hechos. Y nueve puntos utilizados en los cálculos también de índice de seguridad de uno de los atributos que se aplican a los hechos. Y uno, 27 puntos utilizados en los cálculos de índice de seguridad de cada uno de los atributos que se aplican en los hechos, ¿no? Entonces, si hablamos de seguridad humana, tenemos la parte de que, digamos, no cumple o excede al nivel 4 de la lesión que requiere tratamiento de más allá de primer auxilios a los empleados o sus contratistas, o equivalente a esta nota. En el nivel 3, tenemos días de trabajo perdido de empleados o contratistas asociados a un evento de seguridad de los procesos. Luego tenemos nivel 2, las instalaciones víctimas fatales de empleados o contratistas asociados a un evento de seguridad de los procesos y múltiples muertes en la instalación o una muerte fuera de allá asociados a un evento de seguridad de los procesos. También venimos lo que es el fuego o explosión, incluido sobrepresión, resultando, pues, pérdidas de entre 25 mil a 100 mil dólares. Estamos hablando de nivel 4. Si son de entre 100 mil y un millón de dólares, estamos hablando de un nivel de severidad 3. Si las pérdidas están entre un millón de dólares y 10 millones de dólares, hablamos de un nivel 2. Y si el costo directo es mayor de los 10 millones de dólares, estamos hablando de un nivel 1. Y así tenemos un impacto potencial químico también, químicos liberados de una contención secundaria o contenido dentro de la unidad, emisiones químicas fuera de la contención, pero dentro de la propiedad de la empresa, emisiones químicas con potencial de lesiones fuera del sitio de la liberación inflamable que resulta de una nube de vapor, que entra a un edificio o lugar de explosión potencial. Y finalmente, el más impactante es las emisiones químicas con potencial de importantes lesiones o muertes en el sitio o fuera del sitio. En la parte de ambiente, remediaciones de impacto ambiental a corto plazo. No hay costo a largo plazo a la supervisión de la empresa. Estas son las más leves. Ejemplo, la limpieza de derrames del suelo y la remoción de vegetación. Impacto de menor fuera del emplazamiento con precaución de confinamiento. Se requiere remediación ambiental con un costo menor a un millón de dólares. No se requiere supervisión reguladora. La cobertura de los medios de comunicación locales. Confinamiento de ocasión de la comunidad requiere remediación ambiental. Estamos hablando de nivel 2 en impacto al ambiente y el costo entre un millón de dólares y 2.5 millones de dólares. Investigación del gobierno de supervisión del proceso y breve cobertura de los medios regionales o nacionales. No tenemos la cobertura de los medios nacionales por varios días. Requiere remediación ambiental. Costo mayor de 2.5 millones de dólares. Investigación de supervisión del proceso del gobierno federal. Otro impacto importante en la comunidad. Y también impactos, digamos, a lo que son activos. Muchos casos coinciden con los montos de fuego, incendio, explosión. Y realmente ustedes lo pueden comparar si son iguales. Entonces, esta es la matriz de calificación de los eventos no deseados. Y aquí tienen los niveles que nos permiten, pues, calificar los eventos no deseados. ¿Bien? Y bueno, entonces, la severidad será esto, ¿no? Los números de nivel de severidad menos nivel de severidad, número de impactos, ¿no? Se establece como alto potencial. Y veo cuando la severidad total alcance el valor mayor o igual a 9 unidades de ponderación. La calificación de HIPO para los CND de los PCM. PCM son seguridad de los procesos, con sus siglas en inglés, Process Safety Management, ¿no? Se realiza de forma cuantitativa aplicando criterios de severidad desarrollados para ello también en la norma ANSI 754, ¿no? Process Safety Performance Indicator for Industry. O sea, los indicadores de, para la industria en la seguridad de los procesos. Bien. Bueno, vamos a ver entonces, por favor, les agradezco también nuevamente. Vayamos a Menti y vamos a colocar código. Por favor. Gracias. 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 Muy bien. ¿Ven todos la diapositiva? ¿Sí? La gestión de los eventos no deseados. Ordenar la secuencia correcta. ¿Cuál es para ustedes la secuencia correcta? A ver, pusieron investigar, clasificar, calificar, investigar, reportar, actuar, aprender. A ver, hay dos personas nada más que han opinado. Permiso. Un poquito de agua. Gracias. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo sería entonces? Danlo, pareciera que ya votaron todos, ¿no? Aquí pareciera que hay algo que debemos, primero, no podemos clasificar y calificar si no tenemos algo que, algún registro, ¿no? Primero tendría que ser él. ¿Ven todos la diapositiva? Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, claro, no podemos clasificar y calificar si no tenemos algún elemento primero que nos haya llegado. Tendría que ser primero reportar, ¿no? Reportar. Reportar. Bien. Luego tenemos la parte de, ahí sí, de clasificar, calificar, investigar, actuar y finalmente sí aprender. Pero ojo con esto, ¿no? Primero tenemos que ser reportar. De alguna manera lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Bien. Vamos. Vamos. Me dio una consulta, disculpe. Dígame. Sí. Me dio una consulta. Esa tabla que nos mostró de vetas no deseados, de calificación, ¿vamos a utilizarla? ¿Cuál dice usted? Esta. No, esa tabla. Esta. Es bueno, claro. Sí, deben de, esto se utiliza mucho. Lo que pasa es que la parte de la gestión de eventos no deseados es bastante completa, ¿no? O sea, es bastante, abarca muchas cosas. Después la vamos a seguir viendo. La verdad, esto es una tabla, lo que se llama el Tier 1, Tier 2, Tier 3, 4. Es lo que está, nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y podemos nosotros identificar hasta dónde realmente yo puedo aceptar un riesgo. Y eso, ¿y esa tabla se puede modificar? Al igual que el IPER, respecto a la... Claro, estos son referenciales. Cada empresa puede tener su tabla, ¿no? De hecho, en las empresas, cada quien asume sus valores. Esto es referencial, pero tú puedes tener tu tabla referencial, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, de repente yo estoy dispuesto a... Y es importante para, mira, para una cantidad de decisiones, ¿no? Porque de repente tú, si tú, esto lo declara la empresa, entonces tú no vienes con eso de que, por ejemplo, mira, este es este equipo, vamos a decir. Tenemos que colocarle, este, tal protección. Bueno, mira, o tenemos que colocar un sistema de alarmas, por decir. No, que eso es muy costoso y tal, o sea, pero tienes que llevar al análisis de riesgo y ese análisis de riesgo te va a llevar a las pérdidas que puedas tener. Y cuando tú le pones números, entonces ese, el, 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 los, los... Por lo general, te va a ayudar mucho, porque generalmente las personas que administran una empresa, su lenguaje es un lenguaje de números, de costos, ¿ya? Los que estamos en seguridad a veces nos cuesta entender un poco eso. Pero la... Entonces, esto te puede llevar a una referencia, hasta dónde tú estás dispuesto, digamos, a aceptar tu nivel de riesgo, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco más adelante en las matrices, ¿no? Entonces, yo, pues, bueno, tú puedo tolerar, digamos, hasta eventos, digamos, de este nivel 3, ¿no? Porque es lo que yo tengo correcto. ¿Pasa ya? No, no puedo, no puedo, porque de repente desaparece mi empresa. Pero tiene que ser consecuente. Entonces, si tú esto aquí, te sirve para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, no. Si usted quiere tener este máximo, este tipo de eventos, usted tiene que invertir, colocar este tipo de alarmas, tiene que colocar este sistema de contraincendio, tenemos que colocar diversas protecciones, automatizarla, de repente, el proceso, depender menos de la acción de un operador, ¿no? Que te va a reducir las posibilidades de tener este tipo de eventos. Sí, dime, disculpa. Porque esto es lo que finalmente tú estás dispuesto, ¿hasta dónde estás dispuesto? Porque tú puedes llegar a una cuestión de reducir tu riesgo hasta niveles muy fuertes, pero a veces no puedes, ¿no? O sea, a veces, por eso tú tienes que ponerlo en blanco y negro para saber hasta dónde tú estás dispuesto a, a qué tipos de consecuencias estás dispuesto a aceptar, hasta qué límite. Sí, dígame. Cada empresa tiene su nivel de riesgo, ¿no? Hasta dónde yo, yo de repente estoy dispuesto solamente a tener hasta eventos nivel 3 o hasta nivel 2. Y ya de ahí comienzo toda, toda una cantidad, entonces tengo que moverme en mi seguridad de los procesos para poder, este, llegar a no tener ese tipo de, de, de cosas. Puedo, como te dije, automatizar, poner alarmas, este, hacer equipos intrínsecamente seguros, ¿no? Este, comenzar a, a hacer otros procesos que sean menos peligrosos, qué sé yo, de repente a responder en algunos trabajos no los voy a hacer con personas o con cosas que están más, más automatizadas, robotizadas en la actualidad. Y así, pero todo eso depende tú, el riesgo que tú, que tú asumas. Muchas, muchas veces no hay como, se llega a ese problema, ¿no? Que sí, que sí, entonces, porque tú llegas como seguridad, dices, no, pero es que debería ponerse tal protección, ¿no? Y la gente le dice, no, pero es que yo no lo veo necesario. O no, este, no está en la ley, ¿no? Porque hay muchas cosas que en la ley no, no, tampoco no, no, no te dice, como te dije, tú a veces tú puedes tener una instalación, ¿no? Si tu instalación es de un alto nivel de, puedes tenerla cumpliendo todo lo de la ley y te vienes a un evento catastrófico. Porque ahí es otro, o se manejan otros conceptos. Sí, no sé si ahí está claro. Tú debes de referir aquí los eventos que tú estás dispuesto, ¿no? Esto es una, el tier uno, pero cada empresa puede definir su nivel de riesgo que está dispuesta a tolerar. Si tú estás dispuesto a tolerar tal cosa, bueno, no lo, no lo puedes darte el tener, pues puede tener estas múltiples muertes o afectar como está. Como te dije, tú tienes, eso tiene que estar claro la empresa, pero hay que ponerlo en blanco y negro. El de seguridad tiene que llevarlo esto a números, ¿no? Entonces, ahí sí es donde vas a tener una mejor posibilidad de que la gerencia o los administradores de tu empresa, pues puedan entender qué es lo que puede pasar. Fíjense, no solamente el caso de Bopal, ¿no? Bopal porque fue el más extremo. Si ustedes ven, por ejemplo, la minera Vale, que creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, la minera Vale en Brasil. La minera Vale es la que tuvo la represa que hizo, barrió prácticamente un pueblo, ¿no?, en Brasil. Y, bueno, ustedes vieron, por ejemplo, el día que ocurrió esa tragedia, las acciones de la minera se fueron al piso. No valía nada. Justamente por este tipo de cosas que hay que hacer, ese tipo de tener esos eventos que son catastróficos, no te puedes dar el lujo de no tenerlos monitoreados, protegidos y tomar tu nivel de seguridad muy alto para que no te vaya a ocurrir. Bien, no sé si respondí, amigo que estaba preguntando. Ingeniero, una cosa, te disculpe. Entonces, ¿yo podría colocarle también más cuadros de eventos no deseados? Por ejemplo, acá tenga mi organización. Sí, sí, podría ser. Esto es una guía, ¿no? Pero es que está muy bien accionada y tiene el soporte de literatura, pues que la puedes encontrar en normas y puedes utilizarla como referencia. Pero tú, de repente, pues, ahora no te sugiero que no lo hagas, hazlo con un grupo colegiado, o sea, un grupo de personas, ¿no?, que lo hagan. Porque con uno solo sí, ¿verdad? Muchas de las cosas, si tú tienes la pericia, y ahí pueden hacer un grupo multidisciplinario que hagan un, lo que se llama un juicio de expertos, ¿no? Un juicio de expertos y definen hasta dónde están dispuestos a establecer. Por el momento, pues, guían por esta tabla. Pero ustedes pueden definir su nivel de riesgo que están dispuestos a tolerar. O sea, mire, yo voy a soportar tanto o tanto. Y eso le va a ayudar mucho a trabajar en lo que es la parte de lo que son seguridad de los procesos. Porque tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre lo que es, digamos, factible. Yo vuelvo bajo el riesgo, tan bajo como sea posible, o como sea razonable. Porque tampoco no puede ser que, en el momento en que ya también, ya es tanto el nivel de protección que el beneficio ya no supera la utilidad. Entonces, tampoco no haces, tu negocio no se vuelve rentable. Tiene que ser razonablemente, pero también debes estar claro de que los eventos catastróficos, y eso es lo que te ayuda el Voughtay, los identifiques y los tengas controlados. Pues, de repente, con eventos menores, tú puedes vivir, ¿no? Pero si tienes un evento catastrófico, te vas a sacar del juego. O sea, a tu empresa, porque no vas a poder para cubrir. Si es una empresa, por ejemplo, aquí también se toma en cuenta, por ejemplo, hasta la cobertura de los medios regionales nacionales. Tener tu reputación como empresa, mira, es muy importante. Cuando de una vez te la dañas, cuando sales en esto y es cuestionada tu empresa, mira, eso para revertirlo es una tarea titánica. Muy complicado, muy complicado. Y bueno, y así tenemos también la parte de activos y todo, ¿no? Ustedes pueden hacerlo. Lo que les sugiero también, háganlo a nivel de un grupo, un juicio de expertos, pues, o un grupo multidisciplinario. Una persona no lo hace. Esto es una guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los montos también hay empresas que lo asumen otro nivel, ¿no? Desde 100.000 hasta 500.000. En fin, comienzan a variar. Pero es importante que no lo hagan ustedes solos, háganlo de una manera que sea colegiado, sea un grupo de personas, ¿no? Que tomen la decisión y definan su calificación para los CND. Vamos ahora con lo que son los riesgos críticos. No sé cuánto estamos. A la hora le parece si tenemos un take, ¿no? Vamos a seguir. Muy bien. Fíjense. Entonces, hablamos de los riesgos críticos y lo que PCM es en la sigla en inglés los Safety Process Management. Safety Management es la gerencia o la gestión de la seguridad operativa o la gestión de la seguridad de los procesos. Siempre está dirigida a evitar accidentes catástrofes. Tienen, ¿no? A lo largo de todo esto, fíjense, todos estos titulares de revistas de la China y de la National Geographic. Eventos que han ocurrido en todo el mundo. ¿No? El India de Sáenz. 3.000 muertos, 500.000 afectados, pérdidas en 400 millones de dólares. por señalar. Ternovil, 26 de abril de 1986, 336.000 personas reasentadas, daño severo al medio ambiente. Hasta ahora se dice que hay personas afectadas por China. Pemex, el 19 de noviembre en el área de San Juanico, 550 personas muertas, ¿no? Las personas, si no se recuerdan, este evento también es muy utilizado en los cursos de seguridad. Esta es una planta de gas, pueden ver aquí las esferas. La planta, esta planta de gas, de procesamiento de gas, fue rodeada por barrios, suburbios, que se fueron asentando alrededor de toda la planta. ocurrió la explosión y justamente fue afectada. Y esto es lo que les decía, ¿no? Y ustedes saquen sus propias conclusiones, lo que vean por aquí. Ve, fíjense, esta afectación pues barrió todo el pueblo que estaba alrededor. Entonces, nosotros también, aquí tenemos, o sea, si ustedes ven estas esferas, las pueden ver, a veces están aquí cerca, aquí pasa una carretera y aquí tienen las esferas, pues si esas esferas tienen un incendio, los carros que en ese momento estén pasando por ahí, se los va a llevar. Ahí hay un mal diseño. ¿Sí? Dígame. ¿Algún comentario? Esto ocurrió en México, esta es la tragedia de San Juanico, si mal no recuerdo. Este, esta, el Exxon Valdés, también, un derrame que fue colosal, cambió la seguridad de los barcos. Los barcos, para transportar hidrocarburos, antiguamente solamente tenían un solo casco y este es un transporte de, llevaba, bueno, 11 millones de crudo, 11 galones de crudo. Y aquí, en Alaska, este barco, el Exxon Valdés, que tenía un cargamento, creo que eran, estos son, si son 11 millones de galones crudo, serían como 2 millones de barriles, algo así. Bueno, y toda esa zona de Alaska fue afectada, ¿no? Con lo sensible que es el, el sistema, sistema ecológico de esa área. En esas temperaturas, ¿no? Que es donde está en Alaska, imagínense, 24 de marzo 89, 11 millones de galones de crudo de derrame. Bien. Luego tenemos la NASA, bueno, los eventos del Challenger en el año 86, 7 tripulantes muertos, bastante difusión en los medios, Deepwater, la plataforma Deepwater Horizon, ¿no? Y el petróleo. El fuego en la noche, este es el mar del norte, el desastre del, también mucho, hay video que se llama la espiral del desastre, el de la plataforma Piper Alpha. La gente incluso hasta se, se lanzó, digamos, desde la plataforma hacia el mar para poder, sabiendo que en el mar del norte, este, bueno, si aquí son frías, ¿no? Las aguas de aquí de la corriente de Humboldt, imagínense esto que está en el mar del norte entre el Reino Unido y Noruega, es donde están todas estas plataformas, ¿no? Y fíjense esto aquí, la gente, aunque iba a sufrir hipotermia, se lanzaron al mar. Bien. También tenemos la refinería de Texas City, 23 de marzo del 2005, 15 personas murieron, fíjense el desastre que se, o que se ocasionó. Más, también, el Colombia, también, siete tripulantes muertos, bien, esto fue divulgado. Nos acordamos del tsunami en Japón, Fukushima, la planta nuclear, el 11 de marzo de 2011, fusión nuclear después del terremoto y tsunami, impacto a la política energética del Japón, cambió fundamentalmente, ya el Japón, pues, comenzó a cerrar sus plantas nucleares. Tragedia en México por explosión, también, en el año 19, esto fue hace poco, esto también, lo que son las personas, un, poliducto, Era poliducto, transporte de hidrocarburos, ¿no? También aquí hay. Y esto también, es, bueno, aquí lo vemos en México, pero aquí también, ustedes si van por los lados, los invito por los lados de Piura, de Talara, también hay gente que, este, se dedica a robar de los, de los oleoductos, las, los hidrocarburos, ¿no? Tranquilos. Con un vehículo, pues, se conectan, tienen ya sus tomas, todo preparado y se cerraron. Esto también ocurrió allá en México, 21 de enero del año 2019, 85 muertos. Bien, este, también en Venezuela, PDVSA, 55 muertos, o también un incendio en la refinería, a consecuencia de una tormenta eléctrica, ¿no? Y cómo nos afecta. Minera Vale, la que la verdad era Minera, Minera Vale, en 25 de enero de 2019, el año pasado, 58 muertos, pero, lo que no se dice aquí son que fueron más de 300 desaparecidos, ¿no? Y desaparecidos y muertes en este tipo de eventos, pues, como que hay que sumarle a los muertos también los 300 desaparecidos, más de 58 muertos porque son los que se encontró los cadáveres, pero, más de 300 desaparecidos, que al final hay que sumarlo igual como lo que sucede ahorita con lo del COVID, ¿no? Entonces, bueno, lo del COVID son como una cantidad de muertos ahorita que son creo que ahorita llevamos como una cifra creo que ¿cuánto es? Como 30.000 creo que fallecidos, algo así. Bueno, y tenemos la cantidad de aquí eran 58 muertos pero 300 desaparecidos y sin embargo la diferencia entre los muertos del año 2019 con los años 2020 pues hay una cantidad que no hay cómo explicarla, ¿no? Bueno, más o menos así también son los desaparecidos, 58 muertos, 3 siendo desaparecidos pero desaparecieron todos en ese momento, lo único que no se encontraron los cadáveres. bien, y Angrois también en un tren en Europa que pues tuvo un descarrilamiento 80 muertos. También aquí tenemos en nuestro país presidente de Petro Perú oleoductos, de la historia de los oleoductos como tienen 40 años, actualmente no hay, no hay, han tenido que cerrar los pozos en el oriente de Perú y han cerrado los pozos, la producción, esa producción no va porque los oleoductos están, han tenido problemas pues hasta que no se reparen o tengan nuevos oleoductos no se va a poder seguir con la producción. ¿Cómo influye? Bueno, menos producción que se tiene en el país hay que importarlo, ¿no? San Juan del Urigancho 19 de enero de 2019 también si se recordarán problemas de inundaciones en la construcción que si fue por el metro que si fue seda pal 2000 afectados. Y otros eventos más en la planta térmica fue de gas en Chilca de recordar aquí en la avenida Argentina, las Malvinas, en la avenida Nicolini donde hasta las personas murieron que las dejaron encerradas el 23 de junio de 2017. Tenemos también nuestro país no es ajeno a estas tragedias, ¿no? 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 Tanto para las estadísticas y qué haremos al respecto, ¿no? ¿no? ¿qué haremos en nuestras empresas? Esa es el punto que tenemos que tomar estas herramientas de la seguridad del proceso en específico? todas las acciones necesarias para evitar eventos catastróficos, explosiones, incendios, desastres ambientales. Todas esas acciones lo que nos ayudan pues a evitar estos eventos catastróficos, las adecuadas con habilidades adecuadas, herramientas, la organización adecuada, en procedimientos, guías, en un marco de sentido de la vulnerabilidad y todo esto tenemos que tenerlo claro que debe estar muy bien. Variables que pueden ser impactadas de no gestionar adecuadamente nuestros riesgos, personal de contratistas, terceros, el ambiente, nuestra reputación, ¿no? Hemos visto el... y los... nuestra pérdida de activos, ¿no? Entonces son las variables que pueden ser impactadas de no gestionar adecuadamente nuestros riesgos. Contratistas, ambiente, terceros, reputación y nuestros activos. Vamos a definición de un evento mayor. Hablamos de un evento cuyas consecuencias tienen un nivel de severidad real alto o muy alto para cualquiera de las categorías impactadas, ya sea personal, terceros, ambiente, reputación o propiedad o producción. Lo que es, hablamos la tabla, pues un evento mayor con consecuencias de un nivel de severidad real alto o muy alto para cualquiera de las categorías impactadas. Y esto es lo que es importante definir nuestros eventos mayores para poder analizarlos a través de la técnica del botaje. Y considerando todo, ¿no? Personal, terceros, ambiente, nuestra reputación, ¿no? es fácil, como le digo, este, echar por el piso la reputación de una empresa en cuestiones de un corto tiempo, ¿no? En un día, de repente, se pierde la reputación de un trabajo de años que se llevó construyendo ese y la propiedad o la producción, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy parado cuando hay un evento? ¿Cómo me afecta? Entonces, bueno, esto es lo que a las dimensiones del impacto. Tenemos los activos de PCM, personas, medio ambiente y la imagen corporativa. Cada quien debemos hacer la identificación, calificación, con lo que se ha hablado, el tratamiento y el estado. Entonces, aquí pasamos, ¿no? Tenemos estos, estas, las dimensiones del impacto y tenemos lo que son la identificación y análisis multidisciplinaria de riesgos, el tratamiento, ubicar dónde están, estas son curvas de riesgo con alto, el rojo, digamos, un riesgo medio y un riesgo bajo, ¿no? Entonces, la clasificación de los riesgos como dónde estamos, dónde están nuestras instalaciones. Si tenemos múltiples instalaciones, ¿dónde están ubicadas? Usar un lenguaje común, toda esta identificación de estos eventos, mapearlos y llevarlos pues a que vaya desplazándose hacia esta zona verde en base a las medidas que tomemos. Hacemos una aplicación sistemática de este proceso, hay que estarlo mejorando, una mejora continua, después vamos a ver cómo el Boutai nos va a ayudar para esto también, ¿no? Y lo que vamos a comenzar a desplazar una ubicación, digamos, del nivel de riesgo de nuestras instalaciones hacia niveles de riesgo bajo. Y bueno, se hace una contabilidad clara sobre los, una clara pues contabilidad de los riesgos y se los riesgos, ¿no? Haciendo un top, por ser, por señalar, de los 20 riesgos críticos que digamos que podemos tener en nuestra instalación. Y luego se va procesando para poder, como les dije, ir reduciendo el nivel de riesgo de instalación, tomar las medidas y volvemos en este proceso de mejora continua es lo que tenemos que hacer. Bien, aquí esto es un ejemplo, ¿no? Tomado de una planta, ¿no? De procesamiento de gas y cómo están, con las medidas, ¿no? Tenían, pues, originalmente varios de sus procesos en riesgos muy altos, ¿no? Y cómo se ha logrado trabajar para el nivel de exposición residual final, ¿no? El nivel de exposición inherente final y después el nivel de exposición residual final. Y esto es lo que hay que hacer un trabajo con nuestras instalaciones y con los eventos. Obviamente aquí tenemos, pues, hablamos de diversas, una planta de gas, ¿no? Instalaciones de gas, la planta de fraccionamiento de gas del pisco, ¿no? Y tenemos, pues, la fuga de propano en la zona de carga de la cisterna. También la fuga de propano, butano, un brazo de carga, la falla. Y así vamos viendo los eventos más catastrofes eventos catastróficos que puedan ver en cada una de las instalaciones. Cada uno de ellos lo va identificando su nivel de riesgo y la idea es irlos bajando, que todo esto llegue a un nivel bajo de riesgo, ¿no? Pero obviamente esto lleva un tiempo, lleva un tiempo porque mucho va a implicar cuestiones procedimentales, cuestiones de diseño, modificaciones, protecciones que tienes que implementar para poder llevar a riesgo, a riesgo alto, a un riesgo bajo, ¿sí? Aquí los ubicamos los riesgos en probabilidad e impacto en una, lo que es la probabilidad, las consecuencias y la probabilidad que ocurra, ¿no? Y tenemos en esta zona lo que son los muy altos, los altos, los medios y los bajos, ¿no? Entonces, la idea es que todos estos eventos, estas instalaciones, su nivel de riesgo pase a un nivel más bajo, y tenemos como mediante el trabajo, fíjense, este, en la instalación, en las instalaciones se van ubicando en niveles de riesgo, riesgo residuales luego de aplicar las metodologías o las mejoras, ¿no? de las barreras que se tienen y así. Nivel de evolución inherente versus el residual, entonces tenemos al final lo que se obtiene. Muy bien, entonces la gestión de riesgos tenemos lo siguiente, es un proceso unificado en todas las áreas de la unidad, identificación, evaluación y tratamiento. Entonces tenemos un proceso documental, la definición de la estructura documental, definición de criterios corporativos de tolerabilidad, esto es lo que les decía que ustedes pueden definir cuáles son los criterios corporativos de tolerabilidad, hasta dónde estoy dispuesto a tolerar un riesgo y en base a eso ustedes van a definir las protecciones y las barreras que deben de tener y en qué estado la deben de tener y desarrollo de guías técnicas y la implementación, el relevamiento de la situación, el ciclo de identificación de peligros y el ciclo de evaluación de riesgo y desarrollo de proveedores. Bien, este es el proceso de gestión de riesgo tomado de la norma ISO 31000, queremos establecer un contexto en primer lugar, entonces tenemos la identificación del riesgo, la análisis del riesgo y la evaluación del riesgo que es la valoración, todo esto debe haber también un proceso de comunicación y consulta, se basa en el proceso global de gestión de riesgo, debe ocurrir durante todo el ciclo y ser doble sentido como la muestra en la flecha, tiene que haber la comunicación de qué estamos haciendo este proceso de gestión de riesgo para que todos estén informados, lo mismo debe haber un monitoreo y revisión en cada una de estas etapas y finalmente lo que es el tratamiento del riesgo, monitoreo de revisión y otra vez es un ciclo también de mejora continua del proceso de gestión de riesgo con las tres etapas de valoración de riesgo, la identificación, el análisis y la evaluación. Entonces, como la evaluación de riesgos y la gestión de riesgo que es lo que es el proceso de gestión de riesgo. Los principios en que se basa la gestión de riesgo, crear y proteger el valor de la compañía, los recursos al riesgo deben ser menores que las consecuencias de la inacción, ser parte integral de los procesos organizacionales, ser parte del proceso de toma de decisiones, tratar explícitamente la incerteza, ser un proceso sistemático, estructurado y en tiempo, basarse en la mejor información que hay disponible. y esto, perdón, aquí se me pasaba, la parte de ser parte del proceso de la toma de decisiones es muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ven ustedes un diseño de un equipo, una distancia, lo que no fue, o equipos que de repente un recipiente, tenemos una sustancia de repente que es muy corrosiva y no se seleccionó el recipiente para almacenarla de una manera adecuada y entonces daño, tenemos corrosión, perforaciones, daños constantemente. Entonces, esa muchas veces se escucha a nuestros colegas de seguridad, cuando diseñaron la planta no nos tomaron en cuenta. Entonces, la parte de la gestión de riesgo debe ser parte del proceso de la toma de decisión. pero hay justamente manejar estas herramientas porque si no, pues cuando hay un proyecto, pues se espera que el de seguridad pues también dé su aporte, pero el aporte está justamente en esta área, que es la parte de seguridad de los procesos. Es decir, es otra dimensión y eso no tiene nada que ver con la parte de la seguridad ocupacional, que está muy bien hacerlo, pero si con solamente eso, pues no nos vamos a ir a evitar estos eventos catastróficos. O sea, tienes que tomar las riendas desde la fase de diseño. El diseño no es ajeno al personal de seguridad, eso tenemos de comprenderlo, debe ser parte del proceso de toma de decisión. La gestión del cambio también. Entonces, a veces se escucha y tenemos parte de seguridad, no, pero es que no nos tomaron en cuenta y, ay, pero esta máquina el espacio o las dimensiones que son para esta, cómo se va a manejar o es muy más peligrosa o a veces no hay instrucciones maquinales, ¿no? La seguridad en esa parte, debe ser parte del proceso de esa toma de decisión, ¿no? Y bueno, tratar precisamente la incerteza o la incertidumbre, ser un proceso sistemático, estructurado y en el tiempo, o sea, que siempre se debe tomar en cuenta esto, no en un momento crítico, basarse siempre de mejor información disponible de lo que tengamos, de lo que podamos afrontar, ser adaptable al perfil de riesgo externo e interno de la organización, considerar el factor humano y cultural, también, es muy importante considerar el factor humano y cultural, ser transparentes e inclusivos, ser dinámicos, interactivos, ¿no? interactivos y adaptarse a los cambios y facilitar siempre la mejora continua, también, que lleva registros de lo que podemos mejorar en nuestros procesos y en esos también podemos, en estas herramientas de identificación de peligros o de riesgos que nos ayudan, pues, a esta mejora continua. Muy bien, bueno amigos, vamos a, hoy dijo Juan Carlos que vamos a tener hasta las 10 y 25, ¿no? Entonces, dado que estamos ya a una hora y 10, vamos a dar unos 5 minutos, ¿les parece? Para tomarnos un break y volvemos en unos 5 minutos, tengo 10 y 12, volvamos a las 9, 9 y 20, tomamos unos 7 minutos, 8 minutos y volvemos a las 9 y 20 y volvemos a continuar, ¿ya? Vamos a tomar un break y continuamos. Gracias. 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 Tenemos las dos opciones de explosiones de explosión de explosión y fuego, la densidad poblacional, los impactos financieros, el cálculo de consecuencias, también tener una plaza de contingencia, la red contra incendios, protección de edificios, el ignifugado, drenajes, contención, nos llevan a lo que es la evaluación de riesgo, ¿no? Tanto el cálculo, el cálculo de la frecuencia, el cálculo de las consecuencias, y nos hace lo que es la evaluación de riesgos, y luego tomamos lo que es criterios de vulnerabilidad y criterios de tolerabilidad, hasta dónde estoy dispuesto a aceptar un riesgo. Y finalmente vienen lo que son las recomendaciones. Y luego viene lo que es la etapa de la gestión del riesgo, ¿no? Entonces tenemos otras entradas financieras, sociedades políticas y regulatorias, el proceso de toma de decisiones, los criterios de aceptabilidad del riesgo, ¿no? Y aquí tenemos que tomar las decisiones. Yo acepto, hasta aquí es mi tabla de matriz de riesgo, o mi tabla de tolerancia del riesgo, como ustedes la quieran llamar, y, pues, ahí un proceso de toma de acepto. Entonces, ahí definiré si el riesgo es no aceptable, es tan bajo como es posible, en base a un costo-beneficio, es aceptable, ¿no? También se toma el criterio de safety crítica, los equipos críticos, la seguridad de equipos críticos, y la toma de seguros, aquel riesgo que no estoy dispuesto a tomar, lo transfiero hacia un seguro. Monitoreado de la aceptación del riesgo, recursos, acciones, implementación, seguimiento, y una adecuación, mantenimiento de introducir mejoras en el diseño y procedimiento. Bien, todo esto es lo que son las etapas del proceso de gestión de riesgo. Entonces tenemos análisis de riesgo, evaluación de riesgo, y lo que es la gestión o administración del riesgo. Vamos aquí con algunas técnicas, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que son el glosario de términos y acrónimos, los criterios de aceptabilidad y toleridad del riesgo, el procedimiento de gestión de riesgo, o la política de gestión de riesgos, y los estándares corporativos. Aquí tenemos el trabajo instructivo de los análisis, los análisis de peligro, o riesgo de proceso, vamos a ponerlo. Tenemos guías técnicas para el what if, checklist, el análisis de efectos de modo, de efecto y modo de falla, el HACIP, que son estudios de identificación de peligros, el HACOP, que es algo que le estaba hablando ayer, las guías técnicas, tanto del FOL, de la, del análisis de árbol de, o el análisis de árbol de fallas, análisis de árbol de eventos, ¿no? El estudio por capas o análisis, por capas de protección, o lo que se llama LOPA, el análisis de causa-consecuencia, y el, y el BOTAI, que es donde entraría una de las técnicas, de, lo que es el análisis de riesgo de procesos. También está la guía técnica del SIL, que es Safety Integrity Level, o sea, también aquí, como nuestra, mi nivel de protección, hasta dónde lo voy a tomar, de acuerdo a esta guía técnica del SIL, definir un nivel de, de integridad, un nivel de, integridad, de seguridad, ¿no? Hasta dónde, pues yo quiero tener mi, mi planta protegida, ¿no? El FIGRIX SM, una evaluación de riesgo, de incendio, ¿no? La guía, también, Human Reliability, análisis, o análisis, de la, lo que es la falla humana, eh, la guía también, lo que es el fireproofing, sobre todo utilizado, en la parte de, lo que son hidrocarburos, o donde está impuesto a incendios, ¿no? Eso, el, el, el fireproofing, es una protección que se, que se tiene de las estructuras, para que no colapsen con el fuego, ¿no? Este, no sé si ustedes se recuerdan, el caso del World Trade Center, ¿no? Si se recuerdan, ¿no? De las torres gemelas, las, 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 bueno, eh, en este caso, el edificio, cuando fue impactado por los aviones, la cantidad de calor que se produjo, por el impacto del combustible del avión, contra la, el edificio, hizo que la estructura colapsara, y si eso se vino como un castillo de, 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 de naipes, ¿no? Se vino hacia el piso. Entonces, no aguanta la estructura, no, 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 no aguantó esa cantidad de, de peso, de fuego, y colapsó. Igual, las estructuras también de equipos, sobre todo que, eh, soportan, digamos, eh, recipientes que contienen hidrocarburos, o que contienen sustancias inflamables, ¿no? Este, requieren por, por normativas, o se recomienda, también de que estén protegidos a prueba de fuego, ¿no? Y no vaya a colapsar, porque eso es todavía peor. Entonces, la estructura que se tiene, es que realmente se hace, lleva con un reforzamiento que puede ser de concreto, o cualquier otro material de fibra, ahorita hay material cerámico, también que se utiliza para proteger, digamos, eh, contra el fuego, y no colapse la estructura. También hay otras guías técnicas de riesgo operacionales, hay evaluación de riesgo ocupacional, la evaluación del riesgo de la tarea, evaluación de riesgo ambiental, sociales, desarrollo de análisis cuantitativo de riesgo, conocido como ACR, demostración de la LARP, términos de referencia, evaluación de estudios de riesgos, términos de referencia, evaluación de planes de contingencia, mantenimiento y gestión, de los elementos críticos de seguridad, relación y gestión del SIS, o sea, el sistema instrumentado de seguridad, implementación de gestión de barreras, y, bueno, otros misceláneos que tendrán acciones sobre eventos mayores, plan de respuesta de emergencia, auditorías de seguros, investigaciones de accidentes. Todo esto forma parte de lo que es la gestión del riesgo. ¿Sí? Aquí este es un cuadro que también está tomado de la normativa internacional que hay, y fíjense, este, las fases, ¿no? 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 Aquí tenemos una, esto es una guía técnica de identificación de riesgo y los estudios que se recomiendan por la, cada una de las fases del proyecto. Los proyectos pasan por seis fases, ¿no? De acuerdo a este documento. Uno es la visualización, ¿no? Yo visualizo un proyecto para con algún fin, ¿no? Tengo una, y entonces tengo una etapa de visualización. Solamente está en mente, tengo unas ideas todavía un poco vagas, no precisas, pero ya sé qué es lo que, qué proceso voy a manejar, dónde va a estar ubicada la instalación, este, para qué se va a utilizar, pero no tengo concreto. Luego viene otra fase que es la de conceptualización. El proyecto ya está un poco más maduro. Tengo ya la definida, digamos, la, la, el concepto claro de lo que se va a hacer. Después una etapa de definición, luego una de ejecución, ya aquí tenemos ya los estudios completos, hablamos de planos, etcétera, para que se pueden hacer más estudios de riesgo. La parte de ejecución, obviamente también. Eh, ya esta es la parte de, eh, commissioning, o el prearranque, digamos, de los equipos, y luego la, la demolición del equipo, la fase final, ¿no? Entonces, para cada una de ellas hay diferentes, eh, estudios que se hacen, ¿no? Guías técnicas de identificación de peligros. Entonces tenemos, pues, por ejemplo, el, el análisis preliminar de peligros, o APP, pues, la fase, sobre todo, de visualización y conceptualización, porque no son muy estructurados, pero sí es muy importante, porque, eh, en estas fases, estos estudios, nos van a llevar, eh, a, a visualizar cosas, eh, importantes, ¿no? no tenemos todavía aquí planos, no tenemos tuberías, no tenemos nada, o sea, muy poco, solamente un, una idea de un concepto muy, muy, eh, todavía que no está definido, ¿no? O sea, tenemos la idea, pero sí nos, nos sirve mucho para poder ver eso en el macro, la cantidad de producto que se va a almacenar, para qué lo vamos a cenar, la ubicación, todas esas cosas, y en esta, hay estas, estas técnicas, que, de identificación de peligros que se utilizan en esta fase, ¿no? También está el análisis WATIF, en, hay checklists, también preelaborados, normas con checklists, que recomiendan, también se utilizan en la fase de visualización, también en la fase de conceptualización. Otro de dos que se utilizan también es el HACID y el FMA, ¿no? Que es el análisis de efectos y modo de falla. Y el HACID, que es una, una, un estudio de identificación de peligros. Esto básicamente utilizados en la fase de visualización y conceptualización. La fase de definición, es decir, ya cuando tenemos más, digamos más, eh, información sobre el proyecto, también se puede utilizar el HACID, también el, el análisis de lo que es el error humano, ¿no? Eh, también tenemos los HASOP, el árbol de, de, el análisis de árbol de falla, análisis de árbol de venta, eh, en el, en el análisis de causa consecuencia, y el BOTAI análisis, ¿no? Que es para una etapa ya que está más definido el proyecto, la etapa de ejecución también, la etapa ya del, lo que es ya listo, el commissioning, pre-commissioning, y también tenemos la parte de la demolición. También, todas estas partes, se pueden aplicar cualquiera de estas tecnologías. El estudio por capas, lo de protección por capas, o conocido como LOPA, eh, el, el, el nivel de, de, de integridad, de, de seguridad, el SIL, y el sistema instrumentado de seguridad, el SIS, ¿no? Entonces, esto nos define también el nivel de protección que tenemos en nuestra planta, y nosotros escogemos, en base a ese nivel, de desarrollar todo un sistema de protección, los análisis cuantitativos de, de, de riesgo, eh, el análisis del riesgo de incendio, eh, los estudios, las estructuras, y los, la, que sean a prueba de fuego, si es que aplican, ¿no? Sobre todo estamos hablando de las estructuras, bandejas, este, y las que son, este, las válvulas de emergencia, ¿no? de, 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 emergency shutdown valves, o sea, las válvulas, para los sistemas de, de bloqueo y venteo, ¿no? que se utilizan sobre todo en instalaciones de gas. Y también los que son los que SATEX, en la SATEX, no sé si han hablado, han escuchado, que, lo que corresponde a, instalaciones sobre todo petroleras, pues, hay unas estudios de, clasificación de áreas y protecciones eléctricas, justamente para evitar la explosión, ¿no? porque, los equipos que se utilizan, equipos eléctricos, deben ser a pruebas de explosión, básicamente, en lo que son instalaciones petroleras, luego están los estudios de riesgo, y los planes de contingencia, y las etapas en las cuales se utilizan, ¿no? generalmente, todos estos, son aplicables en estas, cuatro últimas fases de un proyecto. Perdón, hay una pregunta, creo que de, compañeros de ustedes. ¿Puedo? ¿Puedo? Ah... 21 y 20. Ah, ya. Continuamos, entonces, con lo que es un, muy bien, también clasificado según su nivel de detalle, Tenemos también lo que son los estudios que tenemos son cualitativos, semi cuantitativos, cuantitativos y detallados. Entonces, lo que son cualitativos es básicamente el HACID, matriz de riesgos, el BOTAI, el FMA y los eventos, los árboles de eventos y los de fallas. Bueno, aquí tenemos otros estudios que son semi cuantitativos, como el FEMECA, el LOCAPS, los screening, el riesgo de análisis, el LOPA, que es también semi cuantitativo, el estudio por análisis de protección por capas. Los que son ya cuantitativos son los árboles de eventos y árboles de fallas, análisis de consecuencia, lo que son la guía de aplicación del método de multienergía. Los estudios de evaluación de riesgos y análisis cuantitativos de riesgos, el QRA. Y otros ya que son más específicos, como la dinámica de fluidos computacional y la experimentación en este sentido, ya cuando algo muy, muy detallado. Bien. Vamos entonces con otra participación. Seguimos aquí con la parte de Menti. Por favor, vamos a Menti y utilicemos el código 287-220. Bien. Gracias. 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 Muy bien. Bien, entonces ahí tenemos lo que es las etapas del proceso de gestión de riesgos, ordenarlas. En primer lugar tenemos la que es el risk assessment, evaluación de riesgos, lo que es el análisis de riesgos o risk análisis y lo que es la gestión de riesgo, ¿no? Primero. Segundo lugar. Bueno, muy bien. Este es el orden en el cual se debe llevar a cabo la gestión de riesgos. Bien. Seguimos entonces. Excelente. Vamos con una nueva... Vamos con la parte entonces ya lo que es la metodología del bowtie. Bueno, la metodología del bowtie y bueno, los conceptos para esta metodología del bowtie. Seguimos entonces con lo que es la metodología del bowtie, ¿no? Bueno, la metodología del bowtie de evaluación e identificación de riesgos. Es conocer una metodología que está diseñada para una mejor descripción de la situación en la cual riesgos están presentes. Entonces, el parar generalmente nos ayuda a entender, pues, la relación que hay entre los riesgos y los eventos organizativos, ¿no? Esta metodología permite tres cosas. Evaluación del riesgo, la gerencia de los riesgos y la comunicación de los riesgos, que a mi modo de ver, una de las cosas que ha llevado a más auge a lo que es el bowtie. Entonces, lenguaje de los términos, conceptos críticos. En primer lugar, el peligro, ¿no? Y luego definir el evento tope o evento top, evento iniciador, la amenaza o causa, la medida de control o controles de prevención, las consecuencias y las medidas de recuperación o controles de minimización o también lo llaman controles de mitigación. Estos son los conceptos básicos, digamos, en lo que es el bowtie. Peligro, evento top, la amenaza o causas, las medidas de control, controles de prevención, consecuencias y medidas de recuperación o controles de minimización. Esta metodología bowtie, pues, esquemáticamente es muy simple y muy visual, ¿no? Eso es lo que ha hecho, básicamente, el auge que ha tenido en los últimos tiempos. Y, básicamente, describía analizar rutas de un riesgo desde las causas, que la vemos aquí en el lado izquierdo, hasta sus consecuencias. En primer lugar, se define en esto lo que es el peligro, el top evento o evento tope, top event en inglés, sustituyan todas las amenazas, todas las consecuencias, ¿no? De este evento, lo que sea, todas las amenazas que nos lleven a este evento y de este evento todas las consecuencias que se pueden obtener. También tiene lo que es el estudio por barreras, ¿no? Las barreras, qué barreras tenemos para que entre esta amenaza y este top evento no vaya a ocurrir. Y si ocurre este evento tope, tenemos barreras de recuperación que nos van a evitar estas consecuencias. También hay otro factor que se conoce como el factor de intensificación o factor de escalamiento, ¿no? Es decir, las barreras, cómo están y qué cosas debo hacer para que este factor de escalamiento no actúe sobre mi barrera y la barrera siga siendo efectiva, ¿no? Que también el sistema de gestión, las políticas, las actividades, procedimientos y los estándares también entran dentro de la metodología del bowtie. Entonces, ¿qué es la metodología del bowtie? Pues es considerado como una combinación de lo que es un árbol de fallas, de este lado izquierdo, y un árbol de vento, que es lo que está en este lado derecho, que es las consecuencias. Las causas serían lo que es el árbol de fallas y las consecuencias lo que es un árbol de vento. Entonces, el enfoque de bowtie está en las barreras que hay entre las causas y el evento top, y entre el evento top y sus consecuencias. Entonces, básicamente un estudio de bowtie es un estudio de las barreras, ¿no? Porque es básicamente hacia lo que nosotros queremos trabajar, las barreras, su estado, cómo están, y seguir con la gestión también que nos va a dar esa barrera. Bueno, ¿por qué el estudio de metodología del bowtie? Porque básicamente hay una clara relación, es muy visible, entre el evento que no se quiere, sus causas, los escenarios accidentales, y cómo podemos prevenirlos y mitigarlos en caso de que ocurra. Prevenir que no ocurra y mitigarlos en caso de que ocurra, una mitigación para limitar las consecuencias que puede haber de ese bebé. También es fácil ver o visualizar la eficacia de los controles que tenemos. La estructura de análisis de riesgo cuando la cuantificación no es posible, ¿no? A veces hay casos en que no es posible cuantificarlo. Es extremadamente versátil y exitoso en diversas aplicaciones, y sí se requiere de un equipo multidisciplinario, ¿no? Hacerlo solo, pues realmente no deja mucho valor. En esta técnica y en cualquier otra técnica de identificación de riesgos, en lo que es la seguridad del proceso, hacerlo una sola persona es realmente no engañarse a sí mismo, ¿no? O sea, la verdad que es muy cuestionable que sea hecho por una sola persona. Tiene que ser siempre un equipo multidisciplinario. Entonces, vamos ya con la metodología de evaluación e identificación de riesgos. ¿Cómo es la metodología del Bowtie? Es abordado, pues, por la relación entre peligros, peligro, el top evento, que son los riesgos o las causas y las consecuencias. En esta fase, las barreras se llaman de prevención y en esta fase son barreras de mitigación. Las barreras son usadas para mostrar qué medidas tienen una gestión en el lugar para asegurar el control de riesgos. Esto es lo que yo tengo para evitar que ocurra este evento. Y si ocurre este evento, esto es lo que yo tengo para evitar que se conviertan en estas consecuencias. ¿Bien? Esto es siempre la fase de prevención y esta es la fase de mitigación. Esto antes de que ocurra el evento y esto después de que ocurra el evento. Muy bien. Entonces, como habíamos señalado, estos son los pasos importantes para poder desarrollar el Bowtie. En primer lugar, el peligro o hazard. Luego, el evento top o top event. En inglés, amenazas, treat o causas. Treat en inglés, consecuencias, consecuencias en inglés. Barreras, las que son proactivas o preventivas. Entonces, se llaman barreras de las amenazas. Las medidas de recuperación o reactivas. Y las barreras del factor de identificación. Los factores de identificación o escalamiento, que conocen en inglés como escalation factor. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Gracias. 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 Bien, entonces tenemos aquí el pensamiento del árbol de fallas analizando la causa del evento, un árbol de eventos analizando las consecuencias. El enfoque de Botai está en las barreras entre las causas, el riesgo y el riesgo y sus consecuencias. Estas son las, por qué la metodología, siempre se requiere un equipo multidisciplinario. Cuál es la metodología del Botai, básicamente las barreras que son usadas para mostrar qué medidas tienen una inyección en lugar para asegurar el control de riesgos. Y bueno, las definiciones importantes que nos habíamos quedado. Entonces vamos a ir paso a paso en cada una de ellas. Entonces lo principal en una metodología es que tenemos que partir siempre del peligro. Entonces el peligro es una situación que se caracteriza por la viabilidad de la ocurrencia de un incidente potencialmente dañino. Es apto de crear daño o producir pérdidas. Entonces esto debemos partir muy precisos de lo que es el peligro. Entonces describe el estado o la actividad deseada. Esta es la actividad que nosotros deseamos hacer. Es una parte normal del negocio. Tiene el potencial para causar daño si se pierde el control. Define el contexto y alcance del diagrama del Botai. Por ejemplo, manejar un vehículo, la contención de hidrocarburos, el aterrizaje en una aeronave. Entonces esos son, debemos ponerlos como los peligros. Y de aquí partimos nuestra metodología del Botai. Entonces, por ejemplo, ustedes, finalmente, no sé si Bailin se integró hoy. Creo que no. Son los mismos que estuvieron en la clase de ayer, ¿verdad? ¿O hay alguna persona que se incorporó el día de hoy? Creo que no. Ahí están César. Ah, la señorita Yanexi, ¿no? Señorita Yanexi. Señorita Yanexi, buenas noches. ¿Aló? Señorita Yanexi, buenas noches. Buenas noches, señorita Yanexi. Bueno, aquí lo que sí, este, creo que no está en, no está en el sitio. Es importante aquí describir la actividad, el estado, la actividad deseada, ¿no? Y esto es lo que les había pedido, que es una parte normal del negocio, para que se pongan de acuerdo y vayamos desarrollando uno entre ustedes. Bueno, la idea del tiempo de este, de este taller es que ustedes desarrollen un ejercicio, preferiblemente de que esté asociado con su, con el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Y bueno, es una parte normal del negocio, tiene potencial para causar daño y se pierde el control y define un contexto y alcanza el diagrama de Botai. Aquí algunos ejemplos. Luego de esto, vamos a ir con el evento top o top event, ¿no? En inglés. Y entonces tenemos el momento en que se pierde el control, no es una catástrofe aún, sino el primer acontecimiento de una cadena de acontecimientos no deseado. La desviación del estado de actividad deseada, sucede antes de que se produzca un daño mayor y todavía se puede recuperar. Consejo, lo tienen que tener múltiples top events, ¿no? Por ejemplo, la cantidad del control del vehículo, la cantidad de contención de hidrocarburos, desviación de la trayectoria del vuelo prevista. Entonces, esto también es el segundo paso en definir cuando hacemos la metodología del Botai. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Bien, fíjense, entonces manejar un vehículo es nuestra actividad, ¿no? Que es nuestro peligro y la pérdida del control del vehículo es el evento, el top event. Entonces, ejemplos de eventos top, pérdida del control de vehículos, pérdida de adecuada separación de vehículos, gas a niveles explosivos en minas subterráneas, derrames de químicos, ¿no? Mecanismos que pueden liberar el peligro. Entonces, aquí damos ejemplo, vehículos en movimiento, en pistas de acarreo. Estamos hablando del sector finas. Falta de visión, pendientes y peraltes incorrectos, curvas angostas, ciegas, caminos resbalosos, operadores inexpertos, no entrenados, confusión en intersecciones. Nos pueden llevar a lo que es el evento top. Aquí estamos ya identificando todas las que son las amenazas, ¿no? Cada amenaza debe llevar al top evento por sí solo. Esto es muy importante también cuando están desarrollándolo, ¿no? Las amenazas no pueden tener interacción entre unas con otras, ¿no? Para que se dé la amenaza uno, no puede ser que tenga que ocurrir la amenaza dos. Entonces, si son dependientes, ya esa no es una amenaza. Tienen que ser, ellas mismas tienen la posibilidad de ser, de que cada amenaza debe llevar al evento top por sí sola. Las causas, son las causas creíbles del top event. No tampoco, una de las cosas dice, bueno, por ejemplo, si tenemos alguna protección, la falla de esta protección o de este evento, no debe considerarse como la falla de la barrera, ¿no? Eso también a veces nos puede llevar a cierta confusión, es decir, tenemos, por decir, una alarma, no, una alarma no, tenemos alguna protección, por ejemplo, como lo que hablaban en el ejemplo del video, ¿no? Tenemos un control de nivel, entonces yo no puedo decir que una falla que se vaya a derramar el producto es que no hay el control de nivel, o sea, si esa tenemos como una protección, pues no se considera una barrera, no una falla de la barrera, considerarla como una amenaza, ¿no? El punto también es que lo deben de llevar directamente al top event y sea capaz de manera independiente de llevar al top event. Entonces, no puede ser una dependiente, una amenaza de otra amenaza, entonces debemos descartar. Por ejemplo, que nos puede llevar a la pérdida del control del vehículo, manejar en un pavimento resbaladizo, la pérdida de contención, corrosión en un ducto y la pérdida de la conciencia posicional. Esos serían ejemplos de amenazas. Vamos con lo que son consecuencias, ¿no? Entonces, también la parte de las consecuencias, ya una vez que tenemos el peligro, tenemos también lo que es el top event definido, hemos ya definido todas las amenazas o causas, nos vamos con las consecuencias que es nuestro cuarto paso. Entonces, un agradecimiento potencial que resulta de liberación del peligro que causa directamente la pérdida o el daño. Las consecuencias de la metodología Butai son acontecimientos no deseados que una organización quiere evitar por todos los medios. Esto es lo que realmente queremos nosotros evitar, ¿no? Que incluso podemos tener, digamos, lo que es el evento top o top event, pero no queremos tener unas consecuencias, no queremos llegar a las consecuencias. Entonces, son los resultados peligrosos derivados del evento top o top event. Describen la causa directa de la pérdida o el daño. Describen la manera en la que ocurre el daño. Por ejemplo, vuelco del vehículo, ignición de una nube de vapor en el caso de escape de alguna sustancia inflamable y colisión en el aire en el caso de los vuelos, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de consecuencias. Huelco del vehículo, ignición de una nube de vapor y colisión en el aire. Ejemplos de cadena de eventos que resultan en liberación de un peligro. Tenemos el vehículo que se desbarranca por la rampa, vehículo se vuelca, vehículo colisionado con otro vehículo, vehículo atropella a peatón. Luego, el quinto paso es el paso de las, identificar las barreras, ¿no? Entonces, ellas nos previenen, controlan o mitigan sucesos indeseados o accidentes. Si están en el lado izquierdo, son barreras proactivas o preventivas, ¿no? Si están en el lado derecho, son barreras de recuperación. Pueden ser conductuales y hardware, o sea, o una combinación de ambas, ¿no? Las barreras son muy, este, de conductuales. Simplemente también se conocen como barreras que no son muy confiables, ¿no? En cambio, las otras hardware sí son más confiables. Un sistema de barreras contiene un componente de detección, decisión y actuación. Ejemplos de algunas barreras proactivas, son las medidas que se toman para impedir que los riesgos resulten en un evento tope. Elimina la amenaza o previene el evento tope. Ejemplo, sistemas de alerta de aproximación al suelo, usan cinturón de seguridad. Bien. Vamos con lo que son las barreras, ¿no? De, en este caso, de mitigación o reactivas. Entonces, son medidas tomadas para prevenir que el primer acontecimiento nos lleve a consecuencias no deseadas. Evita o mitiga la consecuencia. Y lo que tenemos, barreras del factor de identificación. Reduce el efecto por el factor de identificación. Es decir, que si tenemos un factor que intensifica las pérdidas, también tenemos una barrera para reducir el efecto del factor de intensificación. Luego tenemos lo que son los factores de intensificación o también conocidos como factores de escalamiento o escalation factor. Entonces, un factor de intensificación es una condición que derrota o reduce la... Tengo una barrera, pero tiene esta condición. Con este factor de intensificación, o sea, bajo esa condición, entonces ya no... Mi barrera no es efectiva, ¿no? Entonces, son los factores que reducen la efectividad de una barrera. Su barrera ya no es efectiva, eso es el factor de identificación. Deben usarse con moderación para resaltar problemas reales, ¿no? No problemas que de repente son ficticios o no se acercan a la realidad. Enfocarse en las barreras críticas. Y el otro punto que se recomienda es evitar la repetición y la duplicación. Por ejemplo, olvidar usar el cinturón de seguridad o simplemente no cumplirlo, ¿no? Porque de repente no tenemos una buena cultura, digamos, en lo que es la seguridad y los trabajadores, pues, no siempre se ponen el cinturón de seguridad. O no se realiza el mantenimiento o, en el caso de los aviones, una persona que no está entrenada, ¿sí? Entonces, vamos a recuperar. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, ¿ah? Si es, porque ya que empezaron en bloque... ...pasos para que ustedes vayan eligiendo su trabajo. Elba, ¿tiene algún comentario? Sí, podría explicarnos un poquito más acerca de las barreras proactivas y las reactivas. Ya, fíjense, vamos, va para aquí. Fíjense, aquí están las barreras, si nos vamos al esquema. A ver, ¿de quién estamos en estas barreras proactivas, no? Entonces, estas barreras me deben de impedir de que esta causa me lleve a este evento tope. Como lo señala aquí, por ejemplo, ¿no? Este, estoy en la secuencia, es manejar un vehículo. La pérdida del control de vehículo es mi evento tope. Y yo quiero evitar que de estas, cualquiera de estas causas me lleve a la pérdida del control de vehículo. Entonces, si nosotros estamos aquí, falta de visión pendiente, esperarte es incorrecto. Entonces, aquí yo, de repente, tengo que tomar medidas de falta de visión. O sea, de repente, por ejemplo, debe haber iluminación en mis vías, ¿no? Para que justamente no haya esa... Caminos resbalosos, por ejemplo. Ahí habría que separar qué tipo de... Por qué es el camino resbaloso. Puede ser, si estamos hablando de zonas que tienen... Que hay lluvias, por ejemplo. Este, debemos entonces poner barreras entre esos caminos resbalosos. Por ejemplo. Pues, simplemente de repente, este, el vehículo pudiera hacer... Que tomes medidas administrativas, ¿no? Por ejemplo, que las personas no circulen en horas de lluvia, en horas de tormentas eléctricas, ¿no? Que también debería ser por la ocurrencia de rayos. Poner avisos, ¿no? O tener, por ejemplo, llantas que tengan con mucho más agarre, por ejemplo. Que tengan para ese tipo de caminos resbalosos. Entonces, eso, por ejemplo, ya comienzan a ser barreras para evitar una pérdida del control de vehículos. Este, la parte de operadores inexpertos, no entrenados. Entonces, yo voy a hacer ahora una barrera que podría tener aquí. Es seleccionar los operadores, ¿no? De los vehículos que estén entrenados, que tengan curso de manejo defensivo. Este, de repente le pongo que tengan un examen psicológico. Que esté en buenas condiciones físicas. La confusión e intersecciones. También yo puedo poner diversas barreras que voy elaborando. A ver qué me puede evitar para que esas intersecciones no tengan el control de vehículos. Entonces, de repente yo defino, de repente poner un pare o poner un sedal paso en cada sitio. Establezco otra barrera que, por ejemplo, que la gente toque claxon antes de pasar en una intersección. Sobre todo en un sitio que esté controlado por mí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las minas. O dentro de una planta o instalación como la hidrocarburos. Puedes establecer eso. Entonces, si no, entonces si hay confusión, pues entonces yo puedo establecer si hay una preferencia de paso. Y le pongo un pare de un lado y el otro un sedal paso para que. O de repente voy a lo que son semáforos, ¿no? Y voy a un sistema de semáforos y le doy un pase, un tiempo, el otro. Para que no exista esa confusión en las intersecciones. Entonces, eso que estoy mencionándole son las barreras preventivas. Y me van a evitar tener el evento toque. Pero también, yo puedo tener la pérdida de control del vehículo, pero de repente no me he volcado. O no hay pérdida, o no hay accidente, ¿no? Entonces, también para evitar eso, aunque ocurra, digamos, el evento tope, yo quiero también minimizar las consecuencias. Así que las consecuencias no lleguen a ser eventos catastróficos. Entonces, por ejemplo, yo comienzo a construir también este tipo de barreras en la mitigación. En lo general, son cosas ya que ha ocurrido el evento. Y entonces, ya yo no quiero que ocurra un evento catastrófico. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que serían es que reduce el, digamos, son medidas tomadas para prevenir el primer acontecimiento y se vuelven a consecuencias no deseadas. Entonces, por ejemplo, si para evitar accidentes, ¿qué se hace? Tenemos, por ejemplo, como medidas de mitigación, el llevar cinturón de seguridad no le va a evitar que tener la pérdida del control del vehículo, pero sí le va a evitar que tenga una muerte, por ejemplo, si tiene el cinturón de seguridad. Por ejemplo, tener el apoyo para la cabeza detrás del asiento, también, pues, le va a evitar tener, en el caso de una colisión, o en el caso de un choque, tener el efecto de latigazo. Entonces, esas son barreras de mitigación. No le evitan, digamos, el propio control del vehículo, pero sí le van a evitar, digamos, de tener pérdidas mayores. Entonces, eso es lo que usted no quiere, es tener una fatalidad. Lo que usted no quiere es que hayan muerto. Entonces, eso, para evitar todo eso, debo de tener esas medidas de mitigación. Entonces, ojo, unas son preventivas, las otras son reactivas. Unas son para antes de que ocurra el evento y otras son después de que ocurra el evento no tenga consecuencias mayores. No sé si le quedó claro sin tenerlo. Si no, lo volvemos a repetir con otro ejemplo. No, sí, sí lo entendí ya. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y ahí es donde está la clave. Hay algunas cosas que vamos a ir viéndolas de las barreras, como le decía, que también las barreras deben de evitar por sí solas que ocurra bien sea. Si estamos en las preventivas, evitar por ellas solas de que no ocurra ese evento, ¿no? Cuanto más barreras tengamos, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque no depende, aquí fíjense, ¿no? Tenemos el esquema. Cuando tenemos una sola barrera, si esa barrera falla, pues tenemos el evento. Pero si tenemos varias barreras, oye, entonces tendrían que fallar todas las barreras para que tengamos el evento top. Entonces, cuanto más barreras tengamos, pues va a ser, vamos a sentirnos en nuestro nivel de seguridad es mayor, ¿no? Porque no solamente dependemos de una barrera. Y si estas barreras, en tanto menos, dependan de un factor humano, también muchísimo mejor. Preferiblemente, que no dependan de la acción. No, que la persona tenía que ir a abrir tal válvula para poder, no, ya se, ya no, no lo hizo. Se quedó dormido, no entendió la alarma, no tenía la pericia para actuar, consideró, se fue de la planta, en fin. Sí, entonces, ahí ya cuando tienes el factor humano de por medio, la barrera es poco menos efectiva, ¿no? Porque siempre estamos sujetos a error, entonces eso es lo que se quiere. Tener muchas barreras, el mayor número de barreras nos va a dar un sistema más confiable y la posibilidad de que ocurra el evento top o el top event va a ser menor. Lo mismo las consecuencias, ¿no? Si tenemos más barreras, va a ser mucho mejor. A veces no es posible, ¿no? Pero, entonces, tenemos que tratar de reforzar esa barrera y tener una gestión sobre esa barrera que es también otra de las ventajas totales. Esto también es importante, el factor de intensificación, ¿no? Porque podríamos tener muchas barreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto en la parte de preventiva como de mitigación, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de los... Yo tengo un plan de emergencia o un plan de contingencia, como ustedes lo quieran tomar. Bueno, sí. Pues, ¿eso es una barrera? Sí. Ahora, por ejemplo, me preguntan. Ah, ya. Tú tienes un plan de emergencia. ¿Desde cuándo no está actualizado? No, mira, la última vez que se revisó ese plan de emergencia fue en el año 2010, ¿no? Pues, ya, eso está completamente desactualizado. No va. La barrera... O, tenemos un plan de emergencia, pero nunca hemos hecho un simulacro. Simulacro, no. La gente está muy ocupada, no puede hacer simulacro. Entonces, también el plan de emergencia, que no tenga simulacro, pues, obviamente, o sea, tienes, pero no es efectiva la barrera. Entonces, eso es un factor de intensificación. Ahora, ¿qué puedo hacer yo, no? O sea, tú dices, bueno, yo tengo, por ejemplo, la barrera y sé que, por ejemplo, tengo esa debilidad de que no se actualiza. Entonces, debo establecer dentro de mi gestión un plan para que todos los años se actualice mi plan de contingencia. Este, no tengo simulacro. Entonces, ya sé que tengo que, este, hacer un plan de simulacros en el año. Este, no tengo, de repente, también la gente no ha sido entrenada, ¿no? En el combate a incendios, una práctica de extintores o, bueno, entonces, bueno, también tengo que mejorar, tengo que hacer una capacitación para extintores, para mi personal. Este, no lo hemos hecho el simulacro porque no hay brigada. No hemos definido, tienes que elaborar un brigada. Entonces, eso te va dando un sistema de gestión. Te va a llevar a un sistema de gestión porque son las cosas que te permiten, este, que tus barreras no, no tengan factores de escalamiento. Es decir, que no estén débiles, que sean unas barreras, pero muy débiles, lo que al final no te va a evitar tener el evento no deseado. Estos factores, los factores de identificación o escalamiento, o escalation factor, es el factor de identificación en una condición que derrota o reduce la eficacia de una barrera. Por lo general, son factores que reducen la efectividad de una barrera. Debemos usarse con moderación para resaltar problemas reales. Sobre todo, lo importante es enfocarse en las barreras críticas. También debemos evitar la repetición y duplicación, ¿no? A lo mejor tenemos, ponemos dos barreras y nos damos cuenta de que es una sola barrera, que lo estamos mencionando de dos maneras distintas, pero que en la efectividad es simplemente la actuación de una sola barrera. Entonces, por ejemplo, olvidar usar el cinturón de seguridad. Bueno, supongamos que tenemos que la gente se olvida de usar el cinturón de seguridad, pues tenemos que hacer unas campañas para el uso del cinturón de seguridad. Tendré que hacer una campaña de repente con la gente de vigilancia en la entrada a ver quiénes están utilizando el cinturón y si no, después levantarle una nota o una advertencia o exigirle que usen el cinturón de seguridad. No se realiza el mantenimiento. También puede hacer otro factor de, yo tengo un plan de mantenimiento. Menciono que mis equipos están en buen estado, si hablo de vehículos o de maquinaria, pero de repente el mantenimiento no se realiza. ¿Por qué? Bueno, porque justo el día que estaba programado hacerle mantenimiento al vehículo, ese día era un día que necesitábamos tener el vehículo y no lo podíamos entregar. Entonces, bueno, se le hizo el mantenimiento y resulta que de acuerdo al programa ya ese vehículo no va a tener mantenimiento hasta el siguiente mes. Entonces, ahí nuestra barrera que teníamos como algo positivo al tener esa debilidad, entonces no se realiza el mantenimiento. La persona también está entrenado. Tú, por ejemplo, puedes decir que los vehículos son conducidos por personal que está seleccionado, pero si la persona realmente no se tomó el control y entra una persona que no está entrenada para conducción de vehículos, entonces ahí tenemos, perdón, un factor de escalamiento, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta cuando tenemos las barreras, perdón, déjenme tomar un poquito de agua. Entonces, cada uno de estos factores de intensificación nos va a crear un plan de trabajo, nos va a llevar hacia una gestión, ¿no? Por lo que se señala aquí. Entonces, cada una de estas fallas o cada de estos factores de intensificación, uno va a llevar al cinturón, no realizar mantenimiento, o llevar a una persona que no está entrenada, obviamente tenemos que tener una gestión para poder eliminar estos factores de intensificación que nos restituya la efectividad de nuestra barrera. Muy bien, entonces, vamos a lo que es cómo se construye el diagrama de VOTAI. Entonces, lo primero, es necesario un entendimiento de la información sobre las causas y consecuencias de los riesgos. Barreras y los controles que pueden prevenirlo o mitigarlo o estimularlo, ¿no? Como establece aquí, ¿no? De aquí, pues, tenemos lo que son la parte de establecer un contexto, la apreciación del riesgo, identificar los riesgos, analizar los riesgos y evaluar los riesgos, ¿no? Tiene que ver comunicación y consulta y seguimiento y revisión. Entonces, planeamos una vez más con lo que son los pasos de la metodología del VOTAI. Paso uno, ahí hemos quedado, ¿qué era? El paso uno es identificar, definir el peligro. Todo lo que tiene potencial para causar daño. Generalmente son nuestras actividades, ¿no? Debemos identificar la actividad que nosotros estamos efectuando. De repente, de los que están en construcción, que señalaron algunos compañeros, podrían irse por un trabajo, los trabajos se realizan en altura o trabajos con andamio, ¿no? También podría ser, de repente, la parte de izaje, manejo de grúas, que a veces se han presentado eventos, o cualquier otro que ustedes sugieran, ¿no? Entonces, debemos identificar los peligros. Todo lo que tiene potencial de causar daño. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, taller, ¿no? Que es sobre lo que es los peligros, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería bueno, ¿no? No sé ustedes si se van a agrupar. No sé, por fin, el amigo... Por Juan Carlos. Ingeniero Iván. Sí, que el ingeniero lo escucho, adelante. Ajá. Este, por fin sí van a ingresar otras personas. Esta señorita que aparece ahí también es participante, la que está en la sala. Sí, solamente tenemos cinco participantes que están en sala. Bueno, ayer estaban los dos Kevin, estaba la señorita Nelva, estaba el señor César, y la señorita Yanexi, no sé si es una nueva integrante o... Kevin, César, Nelva, Yanexi y Kevin. Hay dos Kevin. Sí, dos Kevin. Los dos estaban ahí también. Yo estoy ahí. Nelva, Nelva, sí, claro, por supuesto, Nelva. Claro. Pero la señorita Yanexi sí no la he escuchado, no la he escuchado, no sé si es que está por ahí. Sí, Yanexi sí se encuentra. ¿Se va a integrar alguna persona más, Iván? Sino para definir que si se va a integrar algún participante más. ¿Me había hablado algo de eso, Juan Carlos? No sabes. Me comentó, sí, pero me parece que para este curso, me parece que para la siguiente o para el próximo curso que usted dictaría, ¿no? Eso fue lo que me comentó. Sí, pero por el momento solamente lo que está en sala, nada más. No, pues le decía porque para poderlos definir, porque sí me gustaría que este taller, ¿no? Pues aquí está, está hecho para, para hacer una, seleccionar un ítem de su instalación, operación, una actividad, ¿no? Sin limitarse a eso. Como les dije, esto está hecho para minas, pero, este, podrían escoger un tema. No sé, escucho comentarios. Y sí me gustaría que ustedes lo definieran para la próxima clase. En este taller de peligros. Escucho sugerencias o escriben por el chat, no sé cómo se les haga más fácil. Habíamos quedado, habían quedado, eran unos de, de construcción. La señorita Nerva creo que había hablado de que es de hidrocarburos. Creo que había otro amigo, era de las minas, según uno me mencionó. Pero, es bueno para que trabajen, como son pocos, podrían trabajar todos en un solo, en un solo equipo, ¿no? Sí, dígame. Escucho sugerencias. Y quería una pregunta. ¿No le parece que podríamos partirlo en dos equipos y elegir una determinada, no sé, área, ¿no? Casi similar. Para ver si tienen mejores peligros. O sea, en realidad somos seis. Tiene que quitar, hay una persona, que es el ingeniero Iván, que está coordinando la sala, y mi persona. O sea, que de los siete, son dos que no son partidos. Sería uno solo grupo, ¿no, profesor? Pienso que sí, pero también quiero ser abierto a lo que ustedes más se adapten, que puedan trabajar también. Es importante que trabajen, pues, uno solo no le va a dar mucho valor agregado, tienen que ser por lo menos dos, pero son cinco, pues, si son dos grupos, uno tendría que ser de dos, de tres. La diferencia, profesor, sería tocar el peligro, por ejemplo, lo que es electricidad. Ya. Pero, de todas maneras, escucho al resto. Claro, los compañeros pueden opinar que, que peligro. Sí me gustaría que en base a este ejemplo, ustedes pudieran definirlo para la próxima clase, trajeran una lista de sus actividades, y los peligros asociados a su selección, ¿no? ¿Qué dicen los Kevin? Están calladitos los Kevin. Ingeniero, entonces, ¿cómo? ¿Un solo grupo? ¿O va a ser uno? No, claro, yo... Por la cantidad, creo que debería ser uno, pero, ustedes lo definen, no quiero tampoco interferir en sus decisiones, pero ustedes se sientan más cómodos. Claro, yo también pienso lo mismo, ¿no? Por la cantidad sería mejor un solo grupo, porque si no, vamos a quedar todos desiguales. ¿Qué dice el otro Kevin? Sí, Ingeniero, está bien, como mejor sea conveniente. Ajá, ¿y qué actividad nos iría? El otro amigo, este... Sería, creo, cosa que... César, ¿también estás calladito, César? No solo un grupo, sino, como si se... Al rol del trabajo, de la actividad que realicemos, identificar el ítem y... Y... ver los peligros que están asociados, ¿no? Sí, yo creo... Creo que, como son cinco, estaría bien un solo grupo, ¿no? Creo, no sé, pero... También estoy abierto, si ustedes lo quieren hacer en dos, pues... Obvio. Me parece que en cinco, como son pocos, podría ser un solo equipo. Pero díganme ya, entonces, sí, decisión. ¿Quién es un... A ver. Un solo grupo. Solo. ¿Quién habló? Claro, la mayoría. César, ¿qué dices tú? A ver, César, ¿uno o dos grupos? César. Si todos deseamos un solo grupo, como por lo poco que somos, un solo grupo, ¿no? Y ahí podríamos... Ya. Kevin. Kevin García. A ver, ¿uno o dos? Kevin, ¿qué? Sí, claro. Un solo grupo. Un solo grupo. Un solo grupo. Nelva. Yo sugiero un solo grupo para... Como es el primer taller, podríamos hacer un solo grupo, ¿no? Lo que pasa es que va a ser... van a seguir trabajando en el mismo, ¿ah? Hasta llegar al... Al botai. Sí. Para tener más información. Ya. Bueno, Kevin, Darce. Bueno, ¿qué tal? Quizás sugerido dos grupos con un mismo tema para... Más que todo, para que vea competencia, ¿no? Y nos pongamos a debatir entre ambos grupos. Hubiera sido un poco más retroalimentativo, creo. Sí. Somos pocos. Bueno, normal, como un solo grupo, no más dos. No sé qué dice la señorita Yanixi, que no... tiene algún comentario. Así que no. Me informaron que la señorita Yanixi no estaba en este grupo. No estaba en ese taller. No estaba. Entonces, pero está abierto ahí el... hay un participante o no sé si será otro nombre, ¿no? Ya. Bueno, este... Bueno, sí, entonces sería un solo equipo. Y tienen ya pensado, entonces, hacia qué sector se irían a trabajarlo. vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo como tarea para el día lunes. Me dijo, creo que Juan Carlos es el siguiente día, ¿no? Que vamos a vernos. Sí, el lunes 5. Sí, ingeniero, el lunes 5. El lunes 5. Entonces, hagan algo así como ejercicio este que está de la mina y de... y escojan, por favor, una lista de peligros. ¿Se ponen de acuerdo entre ustedes? ¿Sí? Claro, me acordaríamos con WhatsApp no es como, ¿no? Claro, todos estamos en el grupo de WhatsApp Pro, ¿no? Sí. Sí, o si no, se ponen, intercambien sus teléfonos y ponanse de acuerdo. La idea sería que ustedes se reúnan y trabajen, ¿no? Y hagan una lista así como está. Si quieren, toman un pantallazo y definan ustedes entonces en su instalación, operación, actividad, por ejemplo, y la operación, etc, así una lista de lo que ustedes van a trabajar. Pónganse de acuerdo y nos vemos el día lunes, ¿les parece? Ya, ingeniero. Pero es importante que ya lo traigan esto definido, ¿ya? Entonces va a quedar como tarea esto y el día lunes nos vemos y continuamos entonces con lo que es el botay. Profesor, una consulta. Dígame. Este que está en la pantalla, seleccionando un item en su instalación, operación, actividad, por ejemplo, mina, es una actividad, ¿no? Operaciones con bulldozer, trituración, o sea, cada item es una actividad. Es una actividad, sí, en la mina hay diferentes, no, y bueno, y quedó corta, ¿no? En la mina hay muchísimas más actividades, pero obviamente es una manera de ejemplo. Todo eso que está detallado ahí es de la mina. Correcto, pero pueden tomar, por ejemplo, puede ser construcción, que hablaron que habían de construcción, o puede ser tuyo, Nelva, si tú tienes información. Importante que también seleccionen algo que puedan tener más información, para que cuanto más información tengan de ese proceso, pues mucho mejor, o más enriquecedor será el botay. Ok, Está bien. Sí. Bueno, caballeros, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, entonces nos vemos el día lunes. Pero por favor, sí, traigan esto definido, ¿no? Pónganse de acuerdo entre ustedes, se comunican, y lo revisamos el lunes. Si alguien lo puede hacer así en una lista, la presenta, entonces presentan ustedes. Me dijo Juan Carlos que se podía dar para que ustedes puedan tener una, o sea, podrían interactuar, ¿no? Sí. Bueno, caballeros, los dejo entonces. que pasen buenas noches, nos vemos el día lunes. Muchas gracias por su participación y atención. Gracias. Gracias, doctor profesor. Buen fin de semana. No se olviden, Tienen tarea para el lunes. Tienen tarea. Sí, señor. Gracias. 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 Gracias.